Amigues Bienvenidos a mi canal Mexalex La sube que en México Para todos ustedes que no me conocen Aquí estamos representando Con Genevias Mexicano en México ¿Cómo están? Ya me empezaste a temblar con el brazo No tengo un tripié pero mira Aquí voy a usar mi propio codo como tripié El bíceps Muscle La sube es mi pasión El plan de hoy Vamos a ir Henry y yo A visitar un café Famoso en las redes sociales Muy bonito Un café muy lindo Bueno no sé tanto que si el café está lindo Pero lo que sirven allí Lo que hacen La presentación Henry vino a mi casa porque estuvimos grabando Un poquito de TikTok Porque somos jóvenes No es cierto yo soy una señora Henry si es joven y por eso Me da un poquito de su energía Y juventud Y me cuenta como puedo usar Esta querida app de TikTok A la tía A la abuela Pero mira Antes que arrancamos este video Quiero decir que deberían de seguir a Henry En todas sus redes sociales Está aquí en YouTube Está en Instagram Está en Twitter Está en Facebook En todos lados Tumblr Tumblr, Pinterest En donde quieran estoy Así de Pero principalmente TikTok y Instagram Queremos saber Estás en OnlyFans No 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 La cara No No Bueno en todas las otras redes sociales Pueden seguir a Henry No se olviden también seguir a mí Si no me siguen Darme una manita para arriba Seguirme en todas las redes sociales Y ahora Vamos a descubrir Nuevos lugares lindos En la Ciudad de México Vamos a Café C En Del Valle Ahorita podemos grabar todo rápido Voy a hacer como una transformación así Wow Magia Magia total Hemos llegado Hemos llegado aquí A ver Vamos a girar Café C Café C Estamos en Ay me encantaría Vamos a meter aquí la dirección Es en Del Valle Y vamos a subir a probar Ok Hemos llegado Y Estamos viendo que para empezar Vamos a pedir un Caprese Males Que es como un Grilled Cheese Pero con Caprese Y mozzarella y pesto Y jitomate chutney como Chopped up A mí me encanta la jita Oh sí Y también vamos a pedir un Grilled Cheese Con tocino Papas Y agua de sabor Y después Como El toque final Vamos a pedir un Chunky Monkey Algo que veníamos Ajá Y un café o algo Venida caliente Bonita Con Exacto Un latte 3D Eso Esa es la razón Por Por lo que estamos aquí La comida se ve buena también Pero las lattes 3D son como cafés con una decoración de puercos o gatos o perros Entonces Es muy cute Acabamos de ver en el menú que tienes que pagar extra Por esa arte Pero es arte Así que va a ver Vamos a hacerlo para el Grilled Y el tubo y la taca Exacto Así que Vamos a ver Vamos a pedir ahorita Y luego vamos a ver que va a costar este chistecito de nuestras figuras 3D Pero bueno Henry Está en modo influencer Aquí preparando la mesa para que yo pueda tomar la toma así súper profesional Uh, se ve bien, ¿eh? Huele muy bien Mira este Grilled Cheese Solo por la presentación y el olor se ve fucking delicioso Yo que soy amante del pan y del queso y... Si tú me quieres Mi mostaza dijonco Diablos señorita Tuvimos que pedir papitas como al horno porque no tenían papas a la francesa Pero están muy buenas Totalmente vale la pena Van a ser más buenas Buah, ehh 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 El trago Mmm Unos momentos después Nos está ganando la noche Pero llegamos preparados Reacción real en tiempo real Pero... Yo traje mi nuevo ring light Todos nos están viendo como locos Ridículos Ridículas Ok, comimos la primera ronda ¿Qué dices? El Grilled Cheese 10 de 10 Papitas 10 de 10 Y el otro sándwich Caprese Caprese Mel 8.5 de 10 Pero... Muy bien Yo creo que el Caprese Como... Comimos el Grilled Cheese Primero fue como el más rico Porque además llega con una sopa de jitomate Que puedes como... Dipear Dipearlo Y entonces está como... Pero hasta ahorita muy bien O sea, estoy muy llena Pero ahorita viene la ronda de postres Y mi famoso café 3D Así que... Ni modo A hacer espacio Porque a tragarlo Nos ganó la noche Porque llegamos un poquito tarde Y en esta temporada del año es como... Noche Pero mira me llegó el café Está como lindo No, se ve muy lindo No, se ve muy lindo Y estamos aquí como fucking instagramers locos Pero sí, es por eso que venimos aquí Para probar esto Y aquí tenemos también el... Banana... ¿Cómo era? Mucho banana? Chunky monkey Chunky monkey Mucho banana Y pues a probar esto, ¿no? Nadie quiere tomarlo Es como demasiado lindo Un cafecito Un cafecito Un cafecito ¿Qué piensas de mi café? Es muy bonito De los cafés más bonitos que he visto ¿Tú crees que valen los 40 pesos extra? Tal vez sí Para una vez Y... Para Instagram Para Instagram Pero si no Puedes pedir siempre un té Plain Boring Ya hemos llegado al final El momento de la verdad El momento de la verdad Ya llegó la cuenta ¿Cuánto crees que va a ser? Yo digo 500 Lo que comimos y compramos Son... 545 pesos Papitas de 52 pesos Un grilled cheese con tocino 110 pesos Caprese melt 110 pesos Dos aguas del día 64 Chunky monkey 73 Late regular 48 Más 5 pesos que mil Por mi leche deslactosada Más 40 pesos Por mil O sea O sea El café cuesta 48 Y pagas 40 pesos extra Para los piggies O sea Este es un poquito excesivo Es un poquito de un robo Pero bueno Entonces el total es 545 pesos ¿Regresarías? Sí Yo también Y seguro Regresaría a comprar mis puerquitos también Porque es como ¡Uh! ¡Mira! ¡Ay! ¡Puerquitos! ¡Yay! Pero sí es un poquito caro O sea que cobran 40 pesos por los cuerpos Pero lo demás creo que estuvo bien No, lo demás estuvo bien Lo demás estuvo muy rico Sí Y pues aquí estamos en la Ciudad de México, chavos En un lugar así popular Es lo que cuesta Si preguntan a mí Yo les recomiendo el lugar Vénganse preparados para sacar unas buenas fotos La neta, la neta Vengan con luz de día Con luz de día Porque ya no están a la noche y ya está todo oscuro Y lo peor ahorita entre nosotros Y bueno, ustedes también, ¿verdad? Ahorita voy a cenar Estoy con la comida hasta acá Y ahorita mi esposo me dice Ay, ¿ya vienes para la casa? Vamos a ir a cenar Que tenemos la cena Y yo Chicos, mil gracias por estar aquí con nosotros Por ver este video Les mandamos muchos besos No olviden a seguir a Henry en sus redes sociales No olviden a seguir a Henry en sus redes sociales No olviden también seguir a Alex en todos lados Si es que no la siguen ya Ya saben, like, comentar, suscribirse, todo Y pues nos vemos en el próximo video Pus 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 Y ya办 Tame 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 Tame